¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Cable Noticias por las pantallas de Canal 2 Televisión de San Antonio. Revisamos de inmediato lo más destacado que ha acontecido en estas últimas horas, tanto en la provincia de San Antonio como también en nuestra comuna puerto. Y con gran éxito se desarrolló este jueves la Feria Técnica de Capacitación, que instaló el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Sense en San Antonio. Más de 600 interesados entre hombres y mujeres llegaron hasta la Plaza de la Gobernación con expectativa de capacitarse y optar a uno de los puestos de trabajo que ofrece la fábrica de contenedores de Merck en Malvilla. Hombres, mujeres, jóvenes y adultos desde tempranas horas comenzaron a llegar a la carpa levantada en la Plaza de la Gobernación Provincial de San Antonio, con el propósito de asegurar su matrícula para uno de los siete oficios que dictará la Fundación Cades y la Universidad de Playa Ancha, a más de 700 interesados de la provincia, de un total de más de 2.000 que podrán acceder a estos cursos en el transcurso de los próximos meses. Un encuentro fabuloso, fantástico, porque poca parte ofrece capacitación para la persona. Obtener un buen trabajo y capacitarme, que es lo que más necesitan en este caso yo como persona y la mayoría de la gente de San Antonio. Un encuentro que es súper bueno para San Antonio, para que haya más peca para todos los sanantoninos. Me gusta la idea de que nos capaciten, porque creo que es la única forma de poder funcionar mejor, ¿no? Buena, muy buena, da oportunidad a la gente para encontrar trabajo. Bueno, me parece bien que se una tanto el gobierno como las universidades para dar los cursos que necesita la empresa Merck para poder operar, tanto robot, administración de bodega y todos los otros. Creo que el gobierno ha hecho muy buena gestión, también como la empresa Merck, de tratar de incentivar a la gente de San Antonio, que a veces un poco queda, y creo que esta oportunidad es buena para ellos. Soldadura y automatización, mecánica de banco, pintura industrial, operador de máquinas CNC, operador de gestión de calidad, operador de robótica, operador de logística y bodega, operador industrial de metales y plásticos, soldadura industrial y trabajador en metalmecánica, son los nueve oficios de la oferta de capacitación, cuyos cursos tendrán una duración promedio de entre 350 y 450 horas, y que tienen por característica ser oficios que para el mercado son de máxima necesidad, según lo clarificó el subsecretario del Trabajo, Fernando Araba. Estamos muy contentos por la convocatoria que ha tenido esta feria de capacitación. Como gobierno estamos muy preocupados, no solo de capacitar, sino que de la pertinencia a la capacitación. Hemos dicho siempre que no nos interesa capacitar por capacitar, sino que capacitar en los oficios que el mercado requiere. Por eso, en conjunto con la empresa Merckx, con Sofofa, con Acimet y con la Cámara Chileno-Alemana de Comercio, hemos trabajado en los perfiles, en los cargos, en los oficios que el mercado y la industria de la provincia de San Antonio requieren. Los cursos que serán dictados por entidades de reconocido prestigio del país, se gestan a través de un convenio del Ministerio del Trabajo y el Servicio de Capacitación y Empleo CENSE, en donde se invertirán más de 2.500 millones de pesos y se capacitará a más de 2.000 personas, de las cuales el 90% serán reclutadas por la empresa de contenedores refrigerados de Merckx. En esta primera etapa estamos otorgando 750 cupos. La inversión del gobierno, la inversión del CENSE en este año 2013 es una inversión millonaria. Son 2.000 millones de pesos en capacitación, más de 700 millones en equipamiento e implementación, y esperamos durante los años siguientes, el año 2014, el año 2015, continuar con este proyecto, continuar con los cupos que tenemos prometidos. Por su parte, la gobernadora provincial de San Antonio hizo un especial llamado a quienes en esta jornada se matricularon para capacitarse en uno de los oficios de la oferta, a no desaprovechar la oportunidad y cumplir íntegramente con el proceso. La gente vino, se levantó muy tempranito en San Antonio para asistir a esta feria laboral que sin lugar a dudas va a tener un gran impacto en la provincia de San Antonio. Nosotros cumplimos, como gobierno de Chile hemos cumplido, gracias a Dios, se ve y se nota acá. La feria, la Merckx, en este caso la empresa danés, se va a instalar en San Antonio. Lo único que nosotros pedimos a la ciudadanía que responda. Además de capacitar a quienes ya se han comprometido en iniciar el proceso de instrucción, los cursos también ofrecen un incentivo o subsidio de movilización y colación. Hay beneficios también, pago de locomoción y eso es favorable para cualquier persona. Así que lo único que tienen que hacer es venir con muchas ganas a trabajar chiquillos, se ha dicho, ahí el gobierno responde, así que estoy feliz como gobernadora que así va a ser. En el caso de rezagados o personas que no pudieron acercarse a la Feria Tecnológica de Capacitación en Oficios, la Ceremi del Trabajo, Lavinia Ceballos, clarificó que las matrículas estarán abiertas en la página web www.cense.cl. Hacemos un llamado a todas las personas que no alcanzaron a venir hoy día a esta feria, que se pueden inscribir igualmente en la página del CENSE o pueden acudir directamente a las instituciones que están ejecutando estos programas de capacitación. Respecto de este proceso que se comprometió bajo la Secretaría de Estado de la Cartera del Trabajo de la hoy candidata presidencial Evelyn Matei, el ex gobernador de San Antonio, Mauricio Araneda, se manifestó feliz de haber sido parte de este plan, en donde la prioridad del gobierno es ofrecer capacitación e instrucción a las personas para que puedan optar a oportunidades laborales dignas y estables. Todos auguraban que el desempleo era estructural, que no había nada que hacer, que había que llenarnos de programas de emergencia y nosotros le dijimos que no, optamos por el camino difícil, por el camino duro, por el camino de la capacitación y el camino del emprendimiento y en ese camino la ministra Evelyn Matei se juzgó por este proyecto, hoy día le va a cambiar la vida a más de 2.200 personas y hoy día el gobierno está haciendo una inversión millonaria, de la cual me siento muy orgulloso de haber formado parte de esto. Solo en la jornada de apertura de matrículas para la Feria de Oficios, más de 600 personas lograron cumplir con los requisitos, quienes serán capacitados y a partir del primer semestre del 2014 optar a la oferta laboral que se ofrece en San Antonio.